...de la vida, mensajes positivos que nos están dando los colegios a través de sus carrosas. El colegio evangélico La Padre ha entrado en sus carros, y en la Tierra. ¿Alguien presenta a dónde se puede acostumbrar la vida? ¡Más de cuenta! A ver, a ver, a ver, a ver las plantas, a volar, que permiten una estrecha relación y a través de sus integridades se permiten participar de la humanidad, solidaridad o respeto, unidad. Así también se practican juegos y frutas infantiles, en los diferentes tareas. Una persona vive con mucha alegría cuando tiene una formación integrante de sus primeros sueños de vida. Y sobre todo cuando aprende a tomar a sus semejantes, la enseñanza más grande que Dios nos da. Ama a Dios de todo corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Nuestro mensaje es ama si quieres ser de nuestro corazón, ama a todo tu corazón. Ama y así aprenderás y comprenderás la alegría de vivir. Con el mensaje del Colegio Evangélico La Patria de Comanda Alta Verapaz, ahora sí tenemos más descripciones, fotos, comentarios. Vamos con Evelin y Eliu que nos traen más entrevistas. Vamos con ustedes chicos. Maxam. Máxima calidad de materiales de construcción, aquí tenemos ya Rosario y Arceo de la Cusa, de Liceo, de El Palacio y de Colegio de la Libertad. Una carroza bastante curiosa, tiene personajes de Disney y tiene personajes de Navarra. Y aquí tenemos ya Rosario y Arceo de la Cusa, de Liceo, de El Palacio y de Colegio de la Libertad. Y aquí tenemos la Cusa, aquí tenemos la Cusa, aquí tenemos la Cusa, aquí tenemos la Cusa. Ok, muchísimas gracias por la discusión y por la información. Niña, tenemos la descripción de esta Cusa específicamente, el título de la Cusa es Vivamos con Alegría en un Mundo de Fantasía. Fue diseñada por los hermanos de Yul Chen, fue realizada por los profesores de alumnos del Colegio de la Libertad y del Liceo Mundial. Además... ...de la Cusa es la Cusa. Es Miguel Paus, me acompaña en el Trenca, como 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 en el Trenca. ...de la Cusa de la Cusa. ... ... ... ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.